En el desarrollo de los planes focalizados para neutralizar todo tipo de delito en el departamento del Cesar, personal de la seccional de investigación criminal en actividad de control y contención del delito de homicidio, hurto y delitos de conexos, lograron en las últimas horas capturar a tres hombres y una mujer, quienes en el momento de cometer sus hechos delictivos le quitan la vida a un ciudadano, el cual trató de evitar un atraco millonario en una empresa ubicada en el municipio de Aguachica, donde éste trabajaba. El caso se presenta en el barrio La Unión de esa localidad. El caso se presenta en el barrio La Unión de esa localidad, lugar a donde llegaron los ciudadanos antes descritos, quienes ingresan al negocio y amordazan al vigilante de la zona. Posteriormente, inician su plan, hurtando la mercancía en un vehículo tipo camión que estaba en el parqueadero y la motocicleta del guardia de seguridad, tomando un rumbo desconocido. Moradores del sector dan aviso a las autoridades, quienes al llegar al establecimiento encuentran el cuerpo sin vida de un ciudadano que elaboraba en esas instalaciones. Asimismo, se observa la falta de diferentes elementos según el propietario de éste, quien entrega información detallada a los investigadores de sus pertenencias, lo cual permite iniciar una búsqueda acertada de sus enseres. El aporte por parte de fuentes humanas y denunciantes del sector permiten las capturas en el barrio La Flores de Pelaya, mediante la diligencia de allanamiento a Dixon Gordillo Guerra, John Willington Esteban González, Láziz García Arias y Vanessa Carolina Méndez Marín, y la recuperación de la mercancía. Por lo anterior, se les hace saber sus derechos como detenidos, y posteriormente son conducidos ante la autoridad competente, quien en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le ordenan medidas de aseguramiento en centro carcelario a los hombres y libertad a la ciudadana. Se destaca que la oportuna reacción de la policía permitió la recuperación de la mercancía, que transportaba alrededor de 60 cajas con 6 galones cada una de herbicida, el automotor y la moto propiedad del hechizo.